Música Entre las cosas maravillosas de este festival Raíces Bogotán, viene en su quinta versión, que tiene por supuesto música, tiene color, tiene sonidos, hay algo especial detrás de cámaras y previo al festival, que son las alianzas, los grandes aliados que hacen posible que esta transmisión y que este producto llegue a sus casas. Y en esta oportunidad tengo el gusto de presentar precisamente a los dueños de casa, los que hacen, los que dan sede a la grabación del festival Raíces Bogotá-Andera. Juan José y Daniel Ordóñez, los dueños de Sama Estudios. Muy bien. Bien, gracias. Aquí felices porque hemos disfrutado todo este tiempo de grabación en un estudio que queda en las montañas. Qué maravilla estar aquí disfrutando de un espacio, un estudio de grabación con balcones, espacio abierto, zona verde, árboles, aves, perritos que pasan por aquí y por allá. Esta es su casa y también es su estudio de grabación. Ustedes son fundadores, creadores, propietarios de Sama Estudios. Empecemos por eso. ¿Cómo crearon o cuándo nació este lugar, este paraíso en las montañas de Colombia? Sí, pues el espacio, yo creo que lo terminamos diseñando mi hermano y yo como para seguir aprendiendo, experimentando, como seguir como, no sé, mejorando nuestros talentos de cierta forma. En el 2015 a finales empezó el proyecto de diseño, mi hermano estudiaba producción, yo estudiaba ingeniería y llegamos a la conclusión de que había algo del sonido independiente que nos llamaba mucho la atención y que nosotros queríamos aportar como ese grano de arena a que las cosas funcionaran un poquito mejor, si nosotros podíamos hacer que la música sonara mejor, pues que fuera de la mejor manera. Entonces los dos como que nos aliamos en sociedad a crear el espacio, entonces empezó todo ese proceso de diseño. Y en 2016 terminamos como la primera obra que dan dos controles, dos salas de control de grabación y de producción y un live room que es donde se trabaja, donde las bandas se hacen y su música se transmite como por los micrófonos y demás. Entonces ese fue como ese primer proyecto donde pues teníamos que buscar un diseñador acústico, a un ingeniero de conexiones, a un ingeniero eléctrico, a un ingeniero de aires acondicionados, a un ingeniero de ventilación, a alguien que nos estudiara la temperatura para temas de aislamiento, de humedades, entonces fue todo un gallo entender si este espacio iba a ser viable y pues claro está toda esa parte económica de saber si es toda para vivir, que pues ahí vamos. Y este lugar Sama Estudios de Grabación y Producción Musical, para que quienes están conectados con nosotros en este momento como entiendan qué es este lugar, ¿qué es lo que ustedes ofrecen? Además de toda esa cantidad de conexiones e ingenieros y trabajo previo que sabemos que se tiene que hacer antes de montar un estudio de grabación, no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Qué se ofrece? ¿Qué es lo diferente? Creo que son como cinco, creo que lo primero, el valor agregado fuera de un estudio de cualquier persona que pueda conocer un ciclo de producción normal de la música, es la experiencia, lo que nosotros tratamos de brindar teniendo pues este espacio que nuestros papás como que hicieron con su esfuerzo hace muchos años, nosotros como que tratamos de aprovechar al máximo, fue brindarle a todas las personas a que se salieran de la cotidianidad, a que salieran del caos de Bogotá, a que salieran del caos de cierta forma de la vida que a veces choca tanto con la música y nos enfocáramos a lo mismo, a hacer música, a enfocarnos a que quede lo mejor posible, a que la música es en verdad lo que uno deja para la vida, es lo que trasciende, es como lo inmortal de cierta forma y por lo que uno va a hacer recordado, pues chévere que uno pueda como dejarlo y ponerlo de la mejor manera donde sea, sea en un disco, en un vinilo, en plataformas, en lo que sea, pues que nosotros en verdad podamos tratar la música de las personas, es algo muy especial y que pues hacerlo en este entorno sentimos que da un valor muy especial a todo ese proceso. Claro, es que estar encerrados en un estudio de grabación durante horas para cualquier músico puede ser muy fatigante y en algún momento deja de ser productivo, porque el encierro, la falta de aire, el estar repitiendo y repitiendo, de alguna manera salir aquí a las terrazas, ver las montañas, ver las caras sonrientes de Juan José y Daniel, con esa tranquilidad, con esa confianza que dan a las personas que graban, pues realmente la experiencia siempre ha sido grata. Por lo menos para este festival, ha sido felicidad total. Sí, sí, son los risos. Bueno, ¿y cómo han visto ustedes los grupos del festival? ¿Qué retos han tenido? ¿Qué nos pueden contar como del tipo de sonidos, de instrumentos, de músicos? No, pues yo creo que del festival algo chévere ha sido como llevarlo de la tarima a esta vez, pues por pandemia y por todo lo demás, llevarlo a estudio. Entonces ha sido un reto chévere, porque es una logística grande, son equipos muy grandes, es mucha gente. Pero pues ha sido un reto interesante, creo que se ha manejado de la mejor manera hasta el momento. Y nada, conseguir con... Sí, yo creo que lo más interesante también ha sido esa corredera de... Hay un grupo en la mañana, hay un grupo en la tarde, hay equipo de video, hay equipo de logística, hay equipo de audio, como que todos estemos en la misma sintonía. Es como lo especial del festival. Que poniendo pues nosotros nuestro espacio, que venga música tan importante para Colombia y que en verdad transmite mucha tradición, pues que eso se capture en nuestro espacio, es todo. O sea, tener ese acercamiento con esas bandas es, creo yo, lo más importante. Hay algo bien bonito, cuando les pregunté, Sama, ¿qué significa? Yo me imaginaba Sistema Amplificado Musical, algo así, una sigla muy sofisticada, System Brown, no sé qué. Y cuando les pregunté a Dani, bueno, ¿qué significa Sama? ¿Por qué Sama? Sama sale de nuestra mamá y nuestra hermana, S-A de Sara, M-A de Margarita, y de ahí salió el nombre. Sí, literalmente. Hacemos todo pensando en ellas, entonces pues teníamos que buscarle un nombre al sitio para poder empezar y hacer un Instagram y hacer lo que fuera que tuviéramos que hacer y fue. Ya, la clásica era, al parecer que mucha gente la gusta, pero pues fresco. Ya, es. Claro, es que además nombrar un emprendimiento, un grupo musical, una empresa es bien complejo. Se puede gastar no mucho tiempo en algo que se resuelve desde el cariño y el reconocimiento a esas mujeres importantes en la vida. Juan, José y Daniel, tremendo lo que están haciendo en este lugar, realmente nos llevan a otro espacio-tiempo, porque aquí uno se le va el tiempo y no siente como la prisa, ya pasaron 45 minutos de estudio, me van a cobrar. Nada de eso se siente en Sama Estudios. Muchísimas gracias por ser sede, por darnos su casa, abrirnos su casa al Festival Raíces de Bogotá Andina, y que se siente, no sé, de pronto importante contarle a esas personas que están atrás de cámara, conectadas, de pronto un estudiante que envía sonido a producción, que quiere ser músico, que está buscando, como en la música a otro oficio, ¿qué recomendación le darían?, ¿qué consejo?, ¿secretos profesionales? ¿Secretos profesionales? No, yo creo que lo más importante, si eres ingeniero, productor en proceso como nosotros, es empieza a estudiar mucho la música y aprende que está bien, que suena bien, que es una música bien grabada, conoce bien las cosas, más allá de saber cómo se comprime, cómo se trata algo, estudia mucho la música y entrena tu oído, porque cuando ya llegues a operar, que no sé, en resumidas cuentas es lo más fácil, ya sepas qué es lo que tienes que hacer, y nada, para todos los músicos aquí en Espacio es para todos, nosotros nos consideramos y esperemos que no estemos ahí como pisando a nadie, somos la casa del sonido independiente, entonces pues aquí todo el mundo bienvenido siempre. Menos mal en el Festival Raíces Bogotá, Nina, podemos ver la cara que siempre está oculta de los ingenieros y productores detrás del sonido que está llegando a ustedes en sus casas, muchísimas gracias. Gracias, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!